Tal vez es tarde para dejarte Nunca encontré la fórmula para olvidarte Dicen que el tiempo hará su parte Pero tus besos me hacen falta cada instante Me convencí que no era por amor Que no comprometíamos el corazón Pero este fuego que hay entre tú y yo Lo quema todo, me quema todo Yo, para quererte así Tendría que dejar tanto de mí, tanto de mí Y en cambio tú, no sabes qué es sufrir No sabes qué es dormir Sabiendo que no estás aquí No entiendes el dolor Al que me sometí Desde que te conocí No importa nada que te diga Aunque te vuelva loca en cada noche fría Aun cuando te apuesto a ti toda mi vida Yo sé que nunca vas a ser mía Y vivo atormentado por mi realidad Que otra persona está ocupando mi lugar Y sin embargo no te dejo de pensar No sé cómo olvidarte y escapar Yo, para quererte así Yo, para quererte así Tendría que dejar tanto de mí, tanto de mí Y en cambio tú, no sabes qué es sufrir No sabes qué es dormir Sabiendo que no estás aquí No entiendes el dolor Al que me sometí Desde que te conocí No entiendes el dolor No entiendes el dolor Al que me sometí Dice que te conocí Los miedos de Terán